Odebrecht presenta Proyecto Trasvase Olmos Esta tierra es una buena tierra, pero no hay agua. El sueño que hemos tenido los pobladores de Lambayeque, nosotros y nuestros padres, ha sido traer el agua del río Huancabamba a esta zona, para que se conviertan en tierras fértiles y así poder desarrollar la agricultura y traer desarrollo a Lambayeque. El gran sueño de irrigar Olmos con las aguas del río Huancabamba, nace con Manuel Mesones Muro, lambayecano, nacido en 1862, especializado en geografía y geología en la Universidad de Bremen y Hamburgo en Alemania. La falta de agua constante en la costa del Perú, así como el interés de buscar rutas comerciales, lo motivan a organizar expediciones hacia la sierra y la selva. Él descubre que el Abra de Porcuya es el punto más bajo de toda la cordillera de los Andes para cruzar del Pacífico al Atlántico. Esta visión no se quedó simplemente en un estudio, entonces él recorre este camino, se puede decir, y plantea algo que hasta ese momento se desconocía, que era más rápido unir el Atlántico con el Pacífico por una posibilidad de una vía férrea. En 1902, Mesones Muro comprueba que el río Huancabamba cuenta con suficiente agua y que es posible desviar parte de su caudal y traspasarlo hacia la costa, hacia las tierras de Olmos. En 1924, durante el gobierno del presidente Leguía, el ingeniero Charles Sutton, inspirado en la propuesta de Manuel Mesones Muro, propone el proyecto Olmos como el gran proyecto de irrigación para beneficiar tierras entre Cascajal y el valle del río Chancay en Lambayeque. Con este proyecto se mejoraría y ampliaría la frontera agrícola. Los trabajos de la parte baja de Olmos se inician, pero el fenómeno del niño, producido en 1925, que causó verdaderas catástrofes y grandes daños, frustró estos planes. Inmediatamente terminadas las lluvias, Sutton inició las labores de reconstrucción, pero en 1929, con la gran depresión mundial y la salida del presidente Leguía, se paralizó definitivamente el proyecto de Olmos. El sueño de Leguía fue de todo el Perú tuviera luz y agua. He ahí por qué la irrigación de Olmos es tan importante y era tan importante. Desgraciadamente, en el año 30, en la revolución, destruyeron todos los planos que había hecho Sutton. En la década del 40, el sueño de Mesones y el proyecto visionario de Sutton fue enriquecido por Santiago Antunes de Mayolo, incorporando una propuesta energética que podría impulsar el desarrollo industrial de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y Cajamarca. En 1974, durante el gobierno del presidente Juan Velasco Alvarado, se contrata a las empresas soviéticas Snowprom Sport y Selfosprom Sport para la ejecución del estudio definitivo del proyecto de irrigación y el energético. Durante la ejecución de los estudios, se perforaron en ambos frentes túneles pilotos con avances de 415 metros en el frente oriental y 321 metros en el frente occidental, con una sección de excavación de 2.8 metros de diámetro que finalmente formaron parte del eje definitivo del túnel trasandino, ampliándose posteriormente a 4.8 metros de diámetro. En 1989, durante el primer gobierno del presidente Alan García Pérez, se aprueba el inicio de las obras de excavación, luego de un periodo en que se habían detenido. Para el año 2000, se había avanzado 4.7 kilómetros en el frente oriental y 1.5 kilómetros en el frente occidental. En el 2003, durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo, el gobierno regional de Lambayeque, junto con Pro Inversión, organiza un concurso de concesión para el proyecto integral de Olmos, tras base, irrigación y componente hidroeléctrico. El 17 de mayo del 2004, se otorga la Buena Pro a la empresa brasileña Norberto Odebrecht, por un periodo de 20 años. Odebrecht asume el reto histórico de llevar a cabo el proyecto Trasbase Olmos, el túnel más profundo del mundo, conformando un equipo de experimentados, ingenieros, geólogos y trabajadores, e iniciando las obras. Uno de los mayores retos del proyecto es el de realizar la excavación bajo una máxima cobertura de roca, la segunda mayor en el mundo. Llegando en algunos puntos a bordear los 2.000 metros de cobertura de roca sobre la TVM, la gigantesca máquina que se utilizó para perforar el túnel. Numerosos estallidos de roca se provocaron dentro del túnel, a causa de la presión y del alto porcentaje de baja calidad de roca encontrada en el túnel. Participé en la excavación del TVM desde el año 2007 hasta el 2010, en el cual se pudo apreciar que el mayor obstáculo que teníamos para culminar este túnel eran los estallidos de roca. Era un tema básicamente geológico, era un tanto impredecible, uno no sabía dónde va a ocurrir, a qué hora va a ocurrir, por lo tanto solo se implementaba medidas de seguridad para cuidar a nuestro personal. Las condiciones encontradas en el túnel exigieron mayores estudios geológicos por parte de Otebrecht y un método de excavación diferenciado para superar esta situación. Cuando llegas a, digamos, 1 o 2 kilómetros debajo de la superficie, el estallido estallido es muy alto. Pero más importante para Olmos, para Gotthard, para Gottsberg, es el estallido estallido, porque, como digo, son grandes cadenas de montañas, que han sido formadas por continentes moviendo juntos. Entonces, podríamos tener un estallido estallido de, digamos, 2,000 metros de roca, pero podríamos tener un estallido estallido de 4,000 metros de roca debido a la compresión. Y esos estallidos estallidos pueden romper la roca. En el Olmos projecto, tuvimos que aprender algo por experiencia en el túnel. ¿Cómo lo creía que el roca respondía a la máquina de crear un grande roca? Y depende de la orientación de los estrellas de roca. Si las estrellas vienen de la parte del otro, o al otro, o al otro, desde luego. La cantidad de reacción que tuvimos que tener variedad. Así que probaron muchas cosas diferentes. Explosivos en brilhoes frente a la cara y encima de la cara. Y diferentes tipos de soporte fueron desarrollados para soportar la roca frente a la cara donde se cava. Este trabajo es un trabajo que ha sido hecho a muchas manos. Un trabajo de un equipo total en que todos los responsables de esto todo han sido nuestro personal. Ellos es que lograron hacer esto. Y estamos acá en el momento más importante que tenemos ultrapasado este túnel. Tenemos una unión entre Oriente y Occidente a través de un túnel de 20.100 metros que parecía algo tan difícil, tan imposible y que se buscó durante tanto tiempo. Y ahora logramos hacer esto. Entonces es una alegría para todos. El 20 de diciembre del 2011, luego de vencer innumerables obstáculos y gracias al esfuerzo y compromiso de los trabajadores, directivos y colaboradores de Odebrecht, la luz al final del túnel ha llegado. Convirtiendo el sueño de más de 80 años de los lamballecanos en realidad. Operador de cabina, le habla el presidente de la república. Hace 80 años el pueblo lamballecano está esperando que se dé inicio al corte final de la roca. Así que proceda. Con la conclusión de las obras de trasvase del proyecto de irrigación hidroenergético Olmos, se inicia una nueva fase cuyos beneficios han sido estimados en más de 600 millones de dólares y que demandará inversiones en agricultura superiores a los 800 millones de dólares en la siguiente década. El impacto que va a tener en Lamballeque la obra es un gran desarrollo a nivel agrícola con la creación de puestos de trabajo directos e indirectos. El crecimiento no solamente en Lamballeque sino a nivel nacional. Para mi familia, la tranquilidad económica, la tranquilidad de poder salir adelante, de poder cumplir los sueños como familia que tenemos, con mis hijos, anhelando que ellos sean profesionales, dándoles sus estudios necesarios para que ellos puedan desarrollarse como personas. La culminación del túnel tresandino genera un desarrollo económico, social para Lamballeque. Este es un proyecto importante no solamente para los lamballecanos sino para el país porque va a mejorar el PBI nacional y con esto estamos apostando que no solamente la región Lamballeque sea una región agroexportadora sino que apostemos que el país se dedique a la exportación de sus recursos. El proyecto HOMOS para Odebrecht ha sido la primera oportunidad de establecer un contrato tipo participación pública y privada con el gobierno peruano. Este proyecto ha sido un proyecto con un grado de dificultad gigante. El túnel seguramente ha sido el túnel más difícil que se ha ejecutado en el mundo. O sea, en las mismas condiciones hay solo un túnel llamado San Gotardo pero que los niveles de estallidos no llegaron a lo que ha habido en HOMOS. Y solo ha sido posible superar todo eso justamente por la fibra, el empeño, la dedicación, la entrega que ha habido de todos los colaboradores que han trabajado en este proyecto. En toda su gestión, en todo su proceso ejecutivo que ha sido liderado por los peruanos y de forma muy acertada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!